Las autoridades paraguayas incautaron paquetes que contenían relojes y que en cuyas cajas había droga que tenía como destino final los Estados Unidos. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Alexander Páez, en exclusiva, nos amplía los detalles. Tres paquetes en donde se encontraban envueltos varias cajas de relojes pulseras de alta gama, fueron incautadas por la Senat y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios días atrás, en el aeropuerto Silvio Petirossi. Este jueves, los paquetes fueron abiertos en presencia de una magistrada y se encontraron dentro de las cajas de los relojes varias bolsas pequeñas con un polvo que tras el análisis totalizó 888 gramos de ketamina. La encomienda tenía como destino la ciudad de Chicago y Orlando en Estados Unidos. El día de hoy, ya en el Palacio de Justicia, frente a la jueza Liz y Teresita Sánchez, se procedió a la apertura de los mismos y en los tres paquetes se encontraron cajas de relojes, aparentemente de alta gama, que contenían, no en los relojes en sí, sino dentro de las cajas, pequeños paquetes que durante el análisis de campo reaccionaron a positivo, a ketamina. En total, fueron incautados 888 gramos de esta sustancia que aparentemente pretendía ser enviado a Estados Unidos, donde existe un amplio mercado de consumo, así de forma, digamos, única, así como también mezclada con otro tipo de sustancias. Y usted, cosas de la vida, un hombre que intentaba evadir las autoridades escondiéndose dentro de una lavadora fue arrestado por agentes policiales, mientras pasaba un allanamiento en una vivienda en el municipio de Paraíso. Esto es en Barahona. De acuerdo con el informe preliminar, José Enrique Rodríguez Medina, alias Buche, de 28 años, se encontraba escondido dentro de la lavadora, pues, encubierto, con prendas de vestir, en un intento fallido de evadir a los agentes. Durante el operativo también fueron ocupados 44 gramos de presunta marihuana, una balanza y un arma de fuego de fabricación artesanal conocida como chilena, con dos cápsulas de 9 milímetros. El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes. Quizás iba a lavar y se metió en la lavadora y se...